Música 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 Tenemos al bloque principal Y también al bloque de soltera Ahí tenemos ya el pasito en la ganchetada, Rolando, mira. Ya se va. Sí. Cuidado, cuidado. A la mañana, toma. Toma, toma. ¡Andes! ¡Andes! Y la próxima, ¿no? Claro, tú un churra ya, me cansa. Veníamos por el chileo. Gracias. Un aplauso a los casi, casi de Utah, señores. Esta gran comparsa, también agricultores del Valle de Utah, con el mejor choclo, la mejor cebolla. Provincios que también llegan a nuestra mesa. Gracias al trabajo de nuestros hermanos y hermanas. Y ya tenemos a la luna de la luna. Adelante de la luna. Sí, de ahí. Llegar el comparsa de Cartagena. Y cuesta de la norma. En el estudio. En el público está en los. Bien, no deAY, no de aves, no vamos a seguir. El público está en la bana de la ciudad. Y bien, no de aves. Y ya no de aves. El pasito de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago, Claudio y Francisco Así que también de Chuchú ahí Seguimos también disfrutando Muy bien, pasando la balita Claudio y Francisco están pasados Dicen que Estamos en el volcán Listo de Cibarón Seguro que también Son en el pueblo No se puede No se puede No se puede Bien, vamos entonces Seguimos avanzando Casi, casi en unidad Una vez más Con todo ese Con todo ese corazón Con toda la alegría también De ser contenta que el amor Todo existe A los voces del amor tenemos una vida que canta Un voces de amor Una voces espectacular Face on Face Así que busquen la entrega de mi cápita Una voces espectacular ¡Vamos! Vemos con Fíjero Así que vamos a saludar Vamos Márpame Me encanta precioso Vamos, mórras Sí A los carnavales Y eran Altamente recomendados Estos públicos Seguimos nosotras aquí y en la catedral Zampardo junto a la acrobación cultural Casti Calvi de Youth con el estilo de norte así es, vamos avanzando recuerden que máximo a 10 minutos máximo a 10 minutos porque tenemos todavía muchas agrupaciones que están esperando vamos avanzando vamos a hacer su último capacito de despedida la catedral va avanzando casi, casi solo todavía todo el equipo técnico está haciendo consigo transmisión una vez vía streaming para todo el mundo este gran evento que ha surgido así espontáneamente bueno, como pueden ver el carnaval siempre siempre llama a la catedral mucha gente vive creo que es el evento más grande después de lo que tienen después de lo que tienen después de lo que tienen no hay que entender sino que hay que entender la vacuna pero no olviden te cuida pero no olviden también te vacunas Y aquí están ganas... ¿Dónde están las que tienen las vacuna Sinovac? A ver, dónde están las que tienen las vacuna Pfizer... Ahora están los Pfizer... El bloque Pfizer, hazlo del bloque Pfizer. Estamos ahí con el bajo de la cápsula. Ahí están las vacinas. ¿Están dando miedo? Vamos a ir al rojo, ayer les díemele. Guau, guau, guau! Muy alegre, un padre de cortejo, un padre de chiquetería de estudiante Para conocer, ver y enamorar Sácalo, sacalo, sacalo de esa La amortadera, la amortadera Un aplauso fuerte por los CasiCasi de Yuta, esta linda moseñada, ahí está ese instrumento de aerófono, el moseño. Tenemos aquí en el San Juan de la Blanca, y Nacho Domingo, aquí tenemos el moseño. Un aplauso fuerte por los CasiCasi de Yuta, aquí tenemos el moseño. Un aplauso fuerte por los CasiCasi de Yuta, aquí tenemos el moseño. Un aplauso fuerte por los CasiCasi de Yuta.